El Dime de la Vida 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 Mierda de donde? De colectro, de que bueno, de que ya fui a weón Disparale, disparale, tirale granada Disparale, tirale granada ¡Hombre la madre! ¿De dónde está esa? ¡Ahhh! ¡Alejo! ¡Se paró el tipo! ¡Se paró el tipo! ¡Se paró cuando estaba llegando! ¿Está vivo? ¡Estaba! ¡Que me cura! ¡Vamos de vuelta a donde está el Escapamento pa! ¡Ahí mira! Están fumando marihuana ahí en el humo negro ¡Dale! Despejado por aquí Le disparan a la culpa mía Es culpa de Bush ¡Eh! Pasó data Voy llegando, voy llegando Que esté ahí, voy llegando ¿Tienes eso? ¡Nada, huevo! ¡Nada! ¡Cuidado! ¡Qué cariño! ¡Cu** es su mamá! ¡Yerda, maricó! ¡Están montado antes de los tejos! ¡No van a creerlo que pase el campamento! ¡Están montado antes de los tejos! ¡No cu** esto! El rolopeo en el campo Mierda, marico Están montando en los techos, aquí arriba Marico, está uno, creo que aquí Aquí arriba está uno, en el techo, cuidado A este letro está muerto Lo único que dispara así Epa Joder, el templado Epa, menol, sí ¿Quién? ¿Quién es que te pillaron ahí? ¿Quién? Tiene un disparo, bro Ok, listo, ya la actualizará, uno sesenta y dos ¿AIP? Sí, lo que está en el TS ¿Es la que, la que se publicó Mary? ah ya me sigue parando me sigue parando mira marica ese fuera me pillo por detrás mira hay uno por allá ah no se estamos jugando un mapa te traseras a desear todo bien ah no no veo de donde mierda la pistola esa que me esta disparando mosca ahí esta otro mira ahí va otro marito son unos cuantos si huevo si huevo no es mal que me quite porque lanzaron una rafaga para aqui si una otra vez eh coño se esconde el lad si ajá estas metido ahi verdad becerro hay uno esta metido en la ventana no se va nada mierda quiero disparar no joda no es su madre ya va ya va aguanten ahi lo mate ah bueno hay otro aqui al pasar el muro a la derecha viene entrando viene entrando maldito no joda aguante aguante no 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 ya aguante ya aguante ahi venga huevanas tan intensa mira uno a la bola a ver porque hay en el peco ahí davante hay uno ahi marico marico aqui me esta metiendo mano jajajaja donde estas vivo chavos me estas metiendo a mano y despues te fuiste que paso radean yo cubro Soy un calián Todos sabemos esa vaina, eso no es nuevo Marico, eso no es nuevo No, no, pero yo, what the fuck? No tengo armas, no tengo nada Yo sé que estos tipos son pobres, ¿verdad? No, ya sabes Lo que pasa es que te metiste en el otro bando, de seguro Tienes que darle blue form, marico ¿Cuándo quieres jugar? Cuando inicie metí el otro bando Coño, tengo que conectarme en donde Están disparando de la izquierda Están disparando de la izquierda No jodas, huevo Coño, pero es que la máquina está muy guiada Coño, pero es que la máquina está muy guiada La máquina así es la guiada Me cuesta Coño Vale la distancia de visión No vayas a salir, Luis Ese punto ahí lo tienen en la mira Si, a ti veo, no Ya me voy, Luis No salga No, están en el otro lado Están a tu derecha Están en el frente, marico Por eso De frente hacia allá Mira, del campo a aquel, hue No, pero tienen ese punto en la mira, marico Ay Este es uno que va ahí Mira, le están disparando Cuando que bajen lo que hay, lo use aquí No jodas Ay, que me van a matar No, creo que te van a escribir ya Por ahí, creo que hay uno, en Keralt ¿Dónde? Por donde estás tú, marico Si, marico, pero quiero movilizar, quiero movilizar esta mierda Quiero movilizar la HQ Porque quiero llegar al Aeropuerto, hue Epa Ya tenés que dejar de grabar, chamo, hue El peor es que como estoy grabando La máquina está brutísima, hue Cuando me toca monte el arma No jodas Seguro con frags Si, con frags La mierda no sirve, hue ¿Agaraste vehículo, chavo? Si, voy a ver si llego Aja, ya lo vi Le damos una medalla Ya lo vi, ya lo vi No, hue Qué es loco ese Puede ser Ricardo, para meterle un tiro, eso es un mago Cállate, chavo No jodas, hue, ¿a qué distancia está? Si Mary corre, Mary Chamo, la máquina poteada, huevón Si no, lo mato Si, ese se llama De hecho se cruzó en la línea de fuego, huevón Ah, marico, ese es el fraps Eso para mierda no sirve, huevón Si, puedo correr Entró por aquí ese mamá, huevón, creo yo Marico, cubre... ¿Dónde estás tú ahorita vos? Si, está de frente, huevón, como le llego? Está de frente, huevón Está aquí mismo, está aquí mismo Ya sabes que la chico aquí Ya sabes que la chico aquí Ya sabes que la chico aquí Es una medalla Es una medalla Que cruzó ahorita, ajá, ya lo vi Es un helicóptero Es un helicóptero Es un helicóptero Es un helicóptero Tiene helicóptero ahí Helicóptero y lag Y le están dando ahí la madre Es un refrán, marico Hasta la vista, halcón ¿Quién está manejando este helicóptero? ¿Quién está manejando este helicóptero? La inteligencia artificial moviéndose hasta donde yo... Pero aquí está Warimba ¿Quién está...? Carico, están disparando, huevo, de dónde ¿Por qué hay dos, Ricardo? ¿Por qué hay dos, Ricardo? ¿Por qué es la huevona? Porque uno es talibán y uno es... ¿Cómo se llama? Musulmán Disparo Disparo De frente, me estoy disparando yo Mira, lo tumbaron, mero Mira, lo tumbaron, mero Oiga, pero que te quito con mi sumada, le estoy disparando Se escondió en el... En el... Ahí está, mero No me jodas, ese tipo Ya va, ya, ya va ¿Qué? ¿Usted ha ganado el helicóptero, mero? Ahí uno me lo callen Ah, fue Ricardo Yo, huevón Yo pa' acá Hay otro Listo, acá hay... No, está acostado Mira, marico, aquí cambia las armas Marico, nadie lo mata, huevo Aquí donde dice loadout ¿Qué? Por lo acostado Cambia las armas Ay, me dieron, me dieron ¿No hay otras armas, chavo? Sí, ahí, huevo, las que están ahí Me voy para... Puta madre Ahí, lo que te dicen loadout Ayúd Ayúd A ver, a ver, a ver A ver Esto es marico, po, porque los maricos lo hacen así ¡Dáme ver qué armas agarra! ¡Marico! Ya va Coño, me metieron ¿Cómo va? Reviveme, chavo Y no le metí Ponte pa' este lado, que están del otro lado Ponte del otro lado Ponte del otro lado Marico, viene un vehículo Lo quieren ver? Agarren minotérmica, ok? Ya, donde están Ya, marico, viene un vehículo A ver, bolido No, y pa' más cuerpo no puedo manejar el helicóptero No, Surfor, pa' allá es... Pa' allá es que están, marico No, curate, quiero seguir Te pusiste en toda la línea de fuego, marico Juego, no, están hasta metidos en las casas Mira, Surfor, cuando me revivas me sigues, oíste Dale, dale Mira Móntese aquí en el... Móntese en el... En el... En el jibcito ese que tengo yo Salí, vamos pa' Vente, vamos por aquí No, no le llego, legraciado Púrate Pendiente en las casas Como va, man Guarda cierta distancia de mí Mira, cómo vamos pa' ahí la misión Dale, yo no sé, chavo No, yo no sé nada de esta baña ¿Dónde están ustedes? ¿Están ahí en el calpón? Sí, cerca de ahí Mosca, mosca Allá, va para allá. No, no se monte. ¿De dónde? No, no, no. Por ahí no. Ahí, marico. Móntate, cabrón. Ah, huevona, loco. Móntate, huevón, rápido. No, marico, te están disparando desde allá. Móntese en el puto rojo. Ya voy. Ya se, pues tienen esa vaina. Ah, no me puedo arrastrar. Marico, la raíz más, huevona. No puede, marico. Vehículo, creo. Están todos contigo en la casa. Sí. Mamá, huevo, lo pelee. A la derecha, a la derecha, marico. ¿Quién es el artillero, huevón? Para atrás. Mamá, vieja. Lo pelee ahorita, chamo. Te esperaste, bajaste, marico. De dónde está uno. Bájese. El vehículo está aquí mismo, oíste. No. Perdiente. Estoy tratando de quitar la vaina. ¿Quién es allá, marico? Te mató, marico. Te vieron. Porque no, no, no. No supe quitar la vaina de curar. Coño de la madre. ¿Qué pasó? Ah, me mató a mí. ¿A ti o a mí? Ah, te mató fue a ti, marico. No, aguanta ahí. No, aguanta ahí. Pero no sé, estás como loco el muñeco. ¿Aló? Javier. Mira cómo queda este cell phone. Muñeco quedó bugeado. El del vehículo. ¿Qué negro es tú? ¿Cómo te llamas? De seguro lo voy a hacer. ¿Tengo granada de lanche o no? No tengo. Mosca, porque hay un vehículo que caráctico pasa por aquí, para allá y para acá. Lo tengo buscando. Si no tuviera laggeado, lo hubiese quebrado hace rato. Por aquí están los talibanes, por aquí. Se le Haus. Doscientos metros. Doscientos metros a las nueve. Ven ese F%. OK¡ Pila aquí No, no, no ¿Qué color púrpura ni cara? Míralo allá ¿Lo ven? Están cruzando la calle Dale, ven Tírate en los arbustos ¿Quién está apoyándome aquí? Mira, mátalo A ver, me están disparando ¿Dónde? Se vinieron a Guarimbo Descansa un pelo aquí Si llegamos allá, los flanqueamos Si lo matan, aparezcan con nosotros No puedo, marico, me están apentando ahí Oh No, marico No, marico No, joder, yo me voy así, no joder Marico, me están gustando No te puedo arreglar, mi amor No, hombre Te vengo así Me mataron a Guarimbo No, me maté yo, güey, no, joder Aparece con nosotros, marico Si aparece de pie, tírate al piso No, 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 no Queda con lo maté, me mató No, marico, total de varios somos honeros Allá veo tirado uno Ah, se lo está buggeado Salesforce, estás atrás de mí, ¿no? Sí, marico Cúbreme ahí Quédate ahí Cubre las 12, voy para allá ¿Y tú qué estás haciendo? Mira, mira, mira para donde estoy viendo yo Cubre esa zona ahí las 12 Quédate agachado Cubre la cabezona Dale, vente Vente, vente a Roads ahí está, no te voy a venir, marico ajá, los escuchas ahí, vea coño, tírate, tírate cuando llegues allá tienes granada marico, recado, hueón pendiente, pues yo creo que están para allá, voy a tirar granada para allá una granada ajá, y no tengo sabones, mojón, chamo, dos veces hemos pasado esta valladía ¿por qué me mató en el campo? sí, pero me dio mamá hueón, ¿viste tú que te atravesaste? yo le he metido en el campo, ah, cayó marico, yo iba a la derecha y te pensaste a darle para la izquierda marico, el chumito me dio tiroteando allá va, allá va, allá va por aquí escucho un ametrallador no sé exactamente dónde me voy a asomar y otro, el galpón atrás y otro no hay tanque, yo voy a meter a ustedes míralo allá ay, ahí ha pasado, pasó para la izquierda voy, voy por ese maldito ahí está, ahí va, ahí va mételo, mételo hay otro hay otro ahí está, ¿se pegaron? lo puedes revivir, Eduardo ¿a quién? a Cero ¿dónde está? ay, marico ahí estoy aquí mataron allá, marico todo yo loco este, pues eso es Mary voy yo primero voy yo primero voy yo primero y cubro a la izquierda y ustedes para la derecha Eduardo para el frente ok ok pará a a cero no así 20 20 Esta ahi Viene una suya por aqui nos van a matar A donde? Epa! Fuego de la izquierda Me voy a meter a aquel huevon que esta corriendo Para nada de metir en su madre Nanananananana Mosca, fuego de por aqui Tiene granada? Si man Tira una para allá Para aquella casa, para esa pared que esta allá Allá al frente? Si, pasala por encima de la pared Como dispara a ese loco? No, pero granada, granada normal Ah ya te vi mamalo Ah ok Ya Ya marico Ahí mismo, cerquita Contacto, contacto, contacto En la esquina, a tu izquierda, a tu izquierda de electro Ah, con mosca Ahí, por esa esquina del muro Coño me dio la granada de surfo Ah ya los vi, ya los vi Ya los vi, ya los vi Verga me hirieron marico Agarraron para allá Ya me reivi Verga Miño Donde tiraste tu la granada de surfo? Mirio huevo A mi tambien huevo Marico, pego el muro Si mama huevo, mira La tiraste muy duro marico Toma, joder putado Me huevon aquí gente por coñazo Me huevon aquí gente por coñazo Hay con un taliban ahí Me huevo Ya no hay, ya no hay No hay unos cuantos Está retro Mosca que estoy enfrente Mierda 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 Quienes barico que chiste Está por aquí, de electro Estoy buscando en la... Porque están encaletado por aquí Estaba disparando para aca Disponemos esta por aqui pero... Ya lo vi, míralo donde esta Riff, una caza de dos plantas Ya, ya se donde esta No es, este talibán Estaba cazando guiro ahi huevon Ahi esta, si marico Ya lo mate, ya lo mate ¿Lo mataste? Si, ya lo vi cuando lo vi Mira, ya va uno Eje Epa, nos están disparando, nos están disparando para ti esta A ver don, ahi esta Ya lo vi, dale pa'lante, pa'trás, que digo Te voy a atropellar Te voy a atropellar Estaba por ahi Verga, verga se quito Recargo Lo atropellé ¿Lo atropellaste? Si, mare ¿Aquí donde esta pesita? A la izquierda, a la izquierda Le dije marico, que te quitan acostado Hay como 10 aquí acostados Atropellé Ya lo pisé Está avanzando... Mortero por allá Si, mare Si, mare Siente manejándose que esta pesita Izquierda 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 En esa casa En esa casa, en izquierda 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 Muere hijo de puta Mierda Se quito Está atrás, está atrás Ya Ya lo mató Está vivo, está vivo Ahí está Ahí se quedó, se quedó sin bala Joder puta, muere Una joda Una joda Chamo Venga tengo la... La cadenita Tengo demasiado light Tengo demasiado light Están montados enconchados aquí Venga ya tengo forma, no te pepa Por ahí hay uno arrastrándose No te pepino Mira, hombre Mira como... Mira como se arrastran No te pepino No te pepino ¿Qué tal este carro? De izquierda, a la izquierda Ahí plomo Ya lo vi, párate, párate Te estampé, échale una mano con el... Voy a acercar un poquito también Listo, listo Hay uno en la carretera, en el medio La carretera, en el medio Está recargando, está recargando Espérate Muévete para que no te pegue Hay tres Si te dicen Rambo, ese erro Le va a este... Rambo, tienen RPG, los malditos Aaaaa Por esa es la que me estás midiendo Reúnase con ala, huevones Jajajajajajajjate Jajajajajajaja Y yo pensé que enel diese no era muy religioso Jajajajaja Un religioso no puede jugar estos juegos Ese Eduardo El señor lo poseyó Eso fue Entregate al señor Eduardo El señor de la esquina ¿De dónde? No sé Ya lo vi, estaba detrás de esta construcción Ya lo vi, ya lo vi Derecho, derecho Tome la carita roja, no jodas Mary ¿Qué pasó? Mary está calladito Están metidos por aquí Dale, dale, retrocede ¿Qué está la pared? Salte la pared Está acomodando en aquí Epa, ¿qué es eso, weón? Muere Joder ¿Quién lo tiene, Chavo? ¿O ellos? El antiaéreo lo tiene Zerfone El antiaéreo lo tiene Zerfone El antiaéreo lo tiene Zerfone Lo estoy atropellando Lo estoy atropellando Marico Los cogimos ya, se jodieron Míralo aquí, en la esquina Frena Tiene RPG el coño madre Quieres ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Te mataron? No, Zerfone lo bombeó Pero tú estás algo que ¿ si tuviese? ¡Míralo, me muñecas! ¡Míralo! ¡Salió como 30 metros! Marico, hay un herido ahí. Si quieres, preparo lo que te cura. Si, si. El herido es como de... Pero no, donde será bueno, yo creo que por aquí no es bueno. Yo creo que por aquí no es bueno. Ajá, bueno. Eso aquí. ¡Ay! Atrás, atrás, atrás. No, pero casi. Si. Bien rojo. ¿Dónde está? Aquí enfrente. Me mato... me morí, mejor dicho. Me estaba desangrando. Ahí está, a la derecha, que surfo. Jajajajajaja Ahí está, marica. ¿Ya está listo? Viste que da risa la vaina. En la metralladora. Aparece aquí dentro. Ya, ya no. Dice que ya no puedo. De frente, de frente. Mierda, había uno aquí. Tiene buena puntería, no huevona. Claro, marico. Si te diera que te diga el secreto. Veinticinco veces al día. Con yapa en la noche. Aquí creo que hay uno, joder. Te felicito. A la izquierda. Se está metido en las casas. Quiero dar la vuelta. Si, ya me está. Ya lo vi. Están imponiendo los cuadrantes en verde. Viviendo de aquí. Lo matate. Si. Por aquí creo que había uno. Allá, de frente, de frente. Camión, hay dos. Yo lo voy a atropellar. A la derecha hay uno detrás de la pared. Oye, pero no te metas. Quédate ahí, quédate viendo para la izquierda. Por aquí. Por aquí. Ahí. No. No, se escondeó. Pareció haber visto uno ahí. Míralo allá. De frente. De frente, no lo veo, no lo veo. No. Lo voy a... Lo voy a... Lo voy a atropellar a esa mamá. ¿Adiós? Jejeje. Ahora lo atropellé. Recargo. Muere, hijo de puta. La atropelle. Míralo. 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 Jejeje. Se va atrás. El dicha tiene un fusil, huevo. Mi ser fue lo que me quería atropellar. Estoy atropellando gente, mareco. No, está atropellando gente, mareco. No, está atropellando gente, mareco. No, está atropellando gente, mareco. No. No. No, no. Mojjo. No. Se has atropellado gente,Эly. No, está. joda, yo lo disparo pero no se ve donde creo que esta en la casa weon víralo alla en la casa donde esta listo recargo hay gente a la izquierda muestra 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 3, fall back 5, turn to formation 5, turn to formation RPG, RPG Echa para atrás, echa para atrás Echa para atrás Permiso Hold up Arriba tenia como una basecita como todo Enfrente Si, mira Ah no, era una MGM Ah no Para de viejo, vea como No chicos, ya limpiamos esta zona Ya podemos dar esta misión por terminada Calito